Fueron los integrantes del Consejo Ciudadano de Teciutlán los que invitaron a la población a aceptar la modernización de los puntos turísticos de esta localidad, logrando con ello las mejoras de estos puntos de Teciutlán para el bien de la misma ciudadanía. José Luis Castañeda, integrante del Consejo, comentó al respecto. A mí se me hace muy interesante y sobre todo que en Teciutlán debemos ya de aceptar las modernidades, no debemos de quedarnos en lo mismo y en lo mismo de siempre. Hemos visto algunas obras que se han hecho y que estaban en desacuerdo y sin embargo ahora, pongo como ejemplo el ferrocarril, los vagones que pusieron, mucha gente que viene de fuera se va encantada de ver la manera de cómo se colocó y se toman fotografías. Entonces, eso, algunas otras obras que se han hecho, pues debemos de aceptar los teciutlánicos en un cambio positivo. Al ser voceros de la opinión ciudadana, se reunieron en el Parque Recreativo El Pinal hoy por la mañana para conocer este proyecto, pero además escuchar las voces de los usuarios de la zona, quienes ya aceptaron la remodelación, por lo que pidió analizar las ventajas que tienen estos cambios y recibirlo con los brazos abiertos. Así lo comentó Bruno Pérez Vázquez, integrante del Consejo. Tenemos que hacernos a la idea de que nuestro querido Teciutlán está creciendo y que ese crecimiento necesita ir apareado a la modernidad. Y no debemos encontrar puntos negativos en una buena intención, porque estaremos jugando las contras a nuestra querida tierra. Así, pues poco a poco iremos logrando, no únicamente en esta administración, sino en todas las que vengan, cosas que favorezcan a nuestra tierra. Y yo creo que pues la remodelación aquí, claro, ¿por qué no sujeta a la opinión de la gente? Pero de la gente que viene realmente aquí a hacer ejercicio, a hacer uso de las pistas ahora un poquito abandonadas y qué bueno que llegue por esto la remodelación, pero quienes verdaderamente hacen uso de este lugar, de este lugar que es verdaderamente precioso y que debe ser aprovechado por los teciutecos y hasta por los vecinos de Teciutlán, si así lo quieren, pero que cuente con todo lo necesario para que sea funcional, para que sea parte de un lugar bonito por su naturaleza misma, que sea también un lugar que ofrezca las ventajas de los lugares similares a este, que sean o bien remodelado o construido desde abajo en otras ciudades. Ante la falta de información del proyecto, la mayoría de los ciudadanos expusieron el temor del derribo de árboles del también llamado pulmón de esta ciudad, por lo que propusieron que un experto analice los mismos y decidan de esta manera cuáles realmente no tienen condiciones para permanecer y cuáles requieren seguir dando vida, además de proponer reforestaciones para suplir a aquellos que por ser un riesgo sean derribados, comprometiéndose con la misma ciudadanía a mantener vigilado que así se realice. Efectivamente, pues son sagrados, pero debemos reconocer que algunos son ya vetustos y que pueden llegar a significar un peligro para quienes aquí vienen a hacer ejercicio. Y pues desde ese punto de vista tendría que hacerse una selección cuidadosa por un experto, ¿verdad? Y que pues él determine y se acepte su opinión cuáles árboles se tienen que tirar. Yo he escuchado en el ayuntamiento, están dispuestos a hacer eso, entonces no debemos de decir no a todas las cosas, sino debemos de ver que, por ejemplo, ahorita si se tienen que tirar algunos árboles que ya no tengan su función, que vengan y que reforesten esta área y que los estén cuidando, porque también aparte de eso es sembrarlos y estarlos cuidando para que vayan creciendo perfectamente bien. Entonces yo sí invito a la ciudadanía a que se formen grupos, pero grupos para cosas positivas, no cosas negativas, y que van en contra del desarrollo de nuestra ciudad que tanto queremos. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.